En la mirada fiscalizadora de concejales está la fiesta de la chilenidad, el evento que concentró la actividad de fiestas patrias en Plaza de Armas en Linares. Solicitaron un informe detallado sobre las personas que finalmente fueron autorizadas para contar con un puesto para gastronomía o ventas de distintos productos. Nosotros tenemos que hacer la fiscalización con respecto a los presupuestos que se votan en la mesa de consejo, pero más que nada la inquietud que tenían algunas personas que conformaron y que trabajaron en la fiesta de la chilenidad por la inquietud que tenían que habían personas que venían de afuera a trabajar y nosotros como ordenanza municipal tenemos establecido que solamente la prioridad es la gente de Linares, artesanos, personas que tienen alguna actividad que hubiesen trabajado en la fiesta de la chilenidad y que por lo tanto, ¿por qué se solicita esta fiscalización? Para hablar con propiedad. Llegan estos documentos, los tengo en mis manos, los estamos trabajando acá con otro concejal y nos damos cuenta que sí, hay personas que no son de la comuna de Linares y que tienen fichas demasiado altas. Advirtieron que en parte no se cumplió con el espíritu del evento que era dar preferencia a gente de esta comuna. La fiscalización que hacen los mismos participantes en la feria nos indicaron que había participantes que venían de otros lados, que como digo, con justo derecho pueden tener esta actividad comercial, pero que me da la impresión no era el espíritu de la fiesta. Por tanto, estamos revisando, estamos viendo, ya esto pasó y lamentablemente no es una cuestión nueva. Por eso mismo es que previo a la segunda fiesta de la chilenidad nosotros estuvimos proponiendo esta idea de que fueran particularmente gente de Linares. Un tema en el cual se contraponen el derecho de las personas a trabajar donde ellos se estimen pertinente y vean una oportunidad y como advierten los concejales, el espíritu de un evento local.